Para colocar un foro, bueno, recordemos que un foro es un espacio de discusión donde existen diversas alternativas. Una de ellas es que el alumno solamente conteste las preguntas, los cuestionamientos del profesor, o que cada alumno pueda generar sus propios temas a discusión o que todos ataquen un solo problema. Bueno, lo que se tiene que hacer para generar un foro es, bueno, ya sabemos, activar la edición. Recordemos también que la forma de activar la edición va a depender mucho de nuestra plantilla. Por lo tanto, nosotros tenemos que acostumbrarnos o identificar, perdón, donde se encuentra este botón de activar edición. Una vez que hemos activado la edición, nosotros nos vamos a ir al tópico o tema o bloque o unidad, donde querramos nosotros colocar ese foro. Le damos clic a añadir actividad o recurso. Por lo tanto, como el foro es una actividad, se van a encontrar en esta zona de actividades. Por lo tanto, entonces buscamos la opción de foro y aquí está. Debemos de tener muy claro cuál es el tipo de foro que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque, como podrán ver en la descripción, los foros funcionan de diferente manera. No todos los foros, por ejemplo, pueden ser utilizados en grupos separados. Si es así, si nosotros necesitamos un foro, un foro en el cual nosotros tengamos que utilizar grupos separados, bueno, tendremos que cambiar el tipo de foro. O bien, si no podemos cambiar el tipo de foro, que es muy importante, entonces nosotros tendremos que seleccionar o cambiar al menos en esa actividad. No necesitamos cambiar el aula, la configuración del aula para grupos separados. Simplemente con que nosotros esa actividad o ese foro le pongamos que no es para grupos separados, que no se requieren los grupos separados. Entonces, bueno, es muy importante poner esta consideración. Le colocamos agregar, tenemos que poner el nombre al foro, la descripción, en la descripción tenemos que colocar nosotros las instrucciones precisas. Recordemos que el diseño instruccional es un elemento muy importante para que se entienda lo que queremos, lo que esperamos. El tipo de foro, nosotros tenemos que seleccionarlo. Si nosotros tenemos alguna inquietud o dudas sobre qué tipo de foro me conviene, bueno, le podemos dar clic al signo de interrogación. Y entonces aquí nos da un resumen del tipo de foro. Por ejemplo, lo que les decía, una discusión única simple, por ejemplo, dice, es un intercambio de ideas sobre un solo tema. Y aquí dice, no puede usarse con grupos separados. Realmente todos los demás, a excepción de este, pueden usarse con grupos separados. Entonces, lo principal, lo que tenemos que tomar primero en cuenta es, ¿cómo quiero que se utilice ese foro? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué tipo de pregunta voy a lanzar? Para que entonces, de esta manera, podamos elegir el foro de la manera que nosotros nos ayude. Bueno, estos todos los demás bloques son opcionales, insisto. Por ejemplo, nosotros debemos de tomar en cuenta qué es lo que necesitemos. Asimismo, para no hacer un video muy extenso, recordemos que tenemos aquí la sección de apoyo, en las cuales nosotros vamos a poder recurrir cada vez que nosotros lo necesitemos. Una vez que hemos generado o que hemos configurado todos los elementos necesarios, le ponemos clic a guardar cambios y regresar al curso o mostrar. En la descripción del video les voy a colocar una guía, una liga, que los va a llevar y los va a mostrar de manera más visual la diferencia entre cada uno de estos tipos de foros. Les recomiendo, por favor, que lo consulten. Gracias. 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 Gracias.